¿Cómo tener verdadera libertad? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero qué es la verdad? Eso le preguntó Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Rogamos como escuela, como iglesia, para todas las familias que tienen que ver con nosotros, rogamos la bendición de Dios, de que tengan la libertad que da Cristo, gozando de la libertad de la independencia del país, que tengan la libertad que da solamente Cristo, recibiendo en el hogar y recibiéndolo en el corazón. Que Dios bendiga a nuestra patria.